Mi hijo presenta serodermia pigmentosa, es un cáncer de piel que es desde el nacimiento. Él nació sin la primera capa de la piel. Tiene tendencia a producir células cancerígenas, que es lo que tiene ahorita en la cara. Lo que pasa es que no contamos con nada, ni alimentación, ni para los exámenes, ni para los medicamentos, absolutamente para nada. Yo no comí nada, entonces él se comió lo que le dieron aquí, y obligado, porque como dice que no tiene sal. Pidiéndole a Dios que me los recupere pronto, no solamente porque yo me quiero reunir con mis otros niños, sino para que él se sienta bien también. Porque yo lo veo así, y yo me imagino que él se siente mal, a veces está decaído, no quiere comer, no quiere salir del cuarto. Y bueno, estoy luchando, haciendo lo posible y tratando de resistir lo más que pueda por la salud de mi hijo.